Este 27 de septiembre, desde la Plaza de Bolívar, cantaremos, bailaremos y nos moveremos por la vida con artistas y agrupaciones como Aterciopelados, Sistema Solar, La 33, Naturaleza Suprema, La Pacifican Power, Blue Compla, Rap Band Club, Raúl Numerao y muchos más. Vístete de esperanza y acompáñanos desde las 11 de la mañana en un gran concierto por la vida con la participación del Presidente de la República. Colombia, potencia de la vida.